¿Escuchas eso? ¿Cómo? ¿Una sirena? ¡Se está uniendo el barco! Y hola a todos, yo soy Arta y hoy la vamos a liar Como veis no hay absolutamente nadie y es porque tenemos un serio problema Y es que están todos dormidos Hemos pasado una noche increíble después de haber dormido debajo de puente En la calle, buscar entre basuras, robar en supermercados Por fin ha sido la primera noche que hemos podido dormir bien Pero la gente se ha dormido en sitios super raros Y ella se ha dormido aquí Unai tampoco vive nada mal Se ha dormido en uno de los asientos para conducir este yate Y ya es que vais a flipar donde se ha dormido Arta No sé si vas a querer grabar esto pero te acuerdas que ayer no pudimos salir Sí, ¿por? Es que ha petado el depósito de agua del barco ¿Cómo que ha petado el depósito de agua del barco? ¿Y eso qué significa? Pues que tiene una fuga y que si tiramos de la cadena y usamos el agua Literalmente viene todo aquí y se va a hundir Mira, pasa, pasa ¿Ves la luz roja que está parpadando, la de emergencia? Sí, ¿pero qué significa eso? Pues nada, que literalmente se ha roto algo y que está entrando agua a alguna parte del barco que no toca ¿Cómo que está entrando agua el barco que no toca? Mira, aquí al fondo ya empieza a haber un poco de agua No me lo quiero, no me lo quiero Sí, 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 es que mirad eso Eso que está ahí al fondo es agua ¡NACA! Vale, tiene 10 minutos Que nadie utilice la cadera porque nos hundimos Déjame salir Vale, 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 vale Real que estoy flipando Vale, NACA A mí se ha un capitán de agua Dale, 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 dale Vale, Maximus One, real, real Tenemos una maldita emergencia El botón está malditamente parpadeando Emerg Parallel Emerg Parallel, ¿qué? No tiene que pasar nada grave Pero puede pasar, chicos Así que quedamos hasta el final del vídeo Voy a por Ari, Natalia Y les tengo que avisar a todo el mundo Que no pueden tirar de la cadena Ni ir al baño en el maldito barco Que si no, nos hundimos En esta pequeña habitación Como veis, se ha dormido justamente Ari ahí Es que mirarla, parece un maldito caracol Pero se está muy cómodo aquí Porque aquí tienes una ventana Ahí puedes ver el reflejo del mar Y todo No voy a hablar muy fuerte Porque la voy a despertar Y sobre todo, Natalia Que hace dos días Porque hoy estamos a día 16 Fue San Valentín El día 14 Pero bueno, es que el día 14 Literalmente Entre que estábamos en la calle Yo me fui a robar Natalia que fue a rebuscar entre basuras Pues no le pude dar el regalo de San Valentín Y la verdad es que me siento bastante Pero que bastante culpable Porque al final es mi primer San Valentín Con esta chica tan preciosa y tan bonita Y no le he podido hacer nada Y así que Que no decaiga el ánimo chicos Que el barco se puede hundir Sí Así que vamos a despertar a todo el mundo ya Arta, arta, arta Vaya liada, vaya liada Dime, dime, ¿qué pasa? Mira, el marino me ha dado este manual de instrucciones De la bomba de agua Pero el problema es que me ha dicho Que tendrán que sacar el barco del agua Coger el depósito de agua Quitarlo Pero claro, como está lleno de agua A lo mejor se inunde y se hunde antes de sacarlo Natalia, escúchame Que ni siquiera es maldita mente nuestro barco ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Que no tenemos dinero ¿Cuánto cuesta eso? Pues mucho dinero ¿Cuánto es mucho dinero? Pues a lo mejor cuesta 10.000 euros Yo qué sé ¿Cómo que 10.000 euros? Te estás flipando O sea, no tenemos ni 12 euros Para ir a comprar el pan ¿Y vamos a arreglar bombas o qué? Pues yo qué sé Pero hay que hacerlo Porque si no me ha dicho Que se hundirá el barco En menos de media hora ¿En menos de media hora Se llena todo eso de agua Y empieza a hundirse? Sí Sí, porque ahora está perdiendo poco a poco Pero claro El agujero se va a ir haciendo Y entrar a todo el agua de golpe Como Titanic En una tabla Vamos a acabar ¿Pero cómo vamos a acabar En un maldito Titanic Nacker? Eso no puede ser ¿Qué hacemos? Pues despertar a todo el mundo Y irse de aquí ya Vale, pues escúchame Vamos a despertar a todo el mundo Con Guillemé Y escúchame Yo creo que tengo que hacer Una sorpresa En San Valentina Natalia Bueno, pues yo qué sé Ves haciéndosela Y despierta a la gente Y yo qué sé Vamos, vamos Tranquilo Que si no nos ponemos tú y yo Ahí con las llaves inglesas Y todas esas cosas Herramientas y todo eso Para arreglar la bomba de agua O lo que maldita mente sea eso Pero bueno Vente conmigo Anda Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente, vente, vente Mira dónde se ha dormido El maldito Guille Madre mía Pero si se va a acabar Con la espalda reventada Tío Así que chicos Antes de despertar a Guille En la carpilla esto Y es que os voy a decir una cosa Os están encantando Todos los vídeos Que estamos haciendo En el yate de lujo Los dos vídeos Los habéis reventado a likes O sea Ha sido increíble Nos habéis dado muchísimo apoyo Por lo cual En este vídeo Para que nosotros Sigamos en el barco O incluso lo compre Vamos a intentar llegar A cuarenta mil likes En este vídeo Que sé que es difícil Pero no imposible Así que todos suscritos A Tomarta Vamos ¡Vamos! ¡Que lleve! ¡Que lleve! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Despierta tío! ¡Despierta tío! ¡Pégale! ¿Qué pasa aquí? Levántate que lleve Levántate que Se hunde el barco tío Se hunde vamos ¿Cómo que se hunde el barco tío? A ver tranquilo Que lleve Cero pánico Los tres ahora mismo Vamos con la sueguera De harta pizza Eso significa Que somos los tres Malditos salvadores Se está hundiendo el barco Guille ¿Por qué se está hundiendo el barco? Tenemos manos de media hora Para sacar a todo el mundo Irnos de aquí ¡Corre! ¡Ven! ¡Tenemos una cita San Valentín! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale pues chicos Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a por la cita De San Valentín Voy a hacerle regalos A Natalia A una maldita tienda Que tengo 5 euros Que he encontrado en el barco Pues yo voy con Nunay Y yo con Ari ¡Vamos! 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 Vale pues chicos Para el regalo De San Valentín De Natalia Que los he encontrado Justamente en el barco Por lo cual tenemos Un presupuesto Bastante limitado Pero bueno Vamos a intentar Aprovechar lo máximo Para sorprender Y hacerle Que este día Sea algo especial Así que Vamos para adentro ¡Vamos! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Estoy loco bro! ¡Ah no! ¡No estoy loco! Se está riendo El maldito barco Y tienes suerte De que te he mojado Con una botella Así que vuela Porque nos vamos a caer Dentro del agua ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué haces bro! Pues ya estamos Dentro de la tienda Y le podemos coger Algunos cojines Pero es que los cojines Valen 4,50 ¡Qué caros tú! Creo que encontró Una de las cosas Que a Natalia Le va a hacer ilusión Y es justamente Todo el apartado Que yo creo que De este apartado A Natalia Lo que más le va a hacer ilusión Son justamente Esto de 1,50 Perfecto Nos quedan solamente 3 euros con 50 Para gastar A ver Tampoco está Super mega ultra chulo Pero es que No podemos comprar Nada más Vamos a ir con cuidado Porque ya sabéis Que Ari se pone muy nerviosa Con estos temas Y como le digamos Que se va a hundir el barco Se va a volver loca Así que he traído El libro de Arte y Max Para que se calme un poco Y a ver como funciona Así que vamos a abrir Con cuidado ¡Ari! 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 Se despierta A ver Vamos a ponerle un poco de viento Con esto ¡Ari despierta! Tengo una buena noticia Para ti Porque el libro de Arte y Max Ya ha salido ¡Mira! Lo tengo en la mano ¡Mira! ¡Mira el libro de Arte y Max! ¡Mira que guay! ¡Mira que guapo sale Max en la foto! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡El nuevo libro de Arte y Max! El de los agentes secretos Está super pero que super guapo Y encima ya está la venta Recordad que tenéis el link En la descripción directa De Amazon Y también en cualquier librería cercana Que tengáis Por vuestra casa Vuestro barrio Vuestro pueblo Vuestra ciudad Lo tenéis disponible Así que ir allí Y os lo recomiendo un montón Porque es el libro Yo ya me lo he leído Es el libro más chulo Creo que he leído de momento Espera un momento No, no, no puedes No puedes ir al baño Llegamos a la parte de los globos Creo que puede ser algo barato Pero a la vez grande Y imponente Para hacerle una sorpresa Aquí hay un set de globos Que es que ya vale 2,20 Y esto no Necesitamos algo más baratito Para poder cogerle una tercera cosa ¡Opale! ¡Opale! Te amo 75 céntimos de euro Esto es perfecto chavales 1,50 Aún tenemos 2,75 Por gastar Es que soy el mejor Soy una rata, eh Porque ha habido un problema Y se ha atascado el váter Porque alguien ha metido mucho papel Y se ha roto No se puede ir al baño Así que tendrás que ir a otro sitio Iremos ahí enfrente O un barro O donde quieras Va, va Yo te acompaño No, tampoco funciona Se ha atascado por lo mismo Yo que sé que habrá pasado Pero se han atascado los dos No pasa nada Ahora subo arriba Y ya está No hay igual Sí, sí, sí Vale, vale Ari Vamos arriba tranquilamente Y no está pasando nada Simplemente se ha atascado el váter Vale, Ari Mejor aún Vamos a ponernos en la habitación De Arte y Natalia Porque se han ido Que Arte le ha ido a comprar Cosas de San Valentín ¿Qué dices? Sí, creo que le está preparando Algo ahí de San Valentín Muy chulo Qué bonito, Dios mío Es el amor Pero bueno Vamos a abrir el baño No, vamos a la habitación ¿Tú ves todo esto? Mira cómo está todo esto ¡Mira! Baja 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 conmigo Por ahí está empezando Antes del agua Así que tenemos que correr Y sacar a todo el mundo de aquí Porque si no nos vamos a ahogar ¿Pero qué quieres que hagas? Es que ya no soy marinista Ni nada de estas cosas raras Bueno, yo lo que te voy a pedir Es que no hagas nada Porque siempre que haces algo La lías No quiero que tienes ni en la cadena Que toques ningún grifo Que no toques nada Punto Vale, vale Vale Calladito Sí 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 Así que tú vas vigilando Toda esta zona Y que no se acerque nadie Vale, vale, vale Y se acerque alguien Y me chillas Sí Pues voy a seguir rescatando Tío, lo veo pesado Estás rebuscando entre absolutamente Todas las flores Y tío, hasta el ramito más pequeño Ya vale 3 euros con 20 Somos pobres No nos lo podemos permitir Tenemos que cogerle algo Y lo que he pensado Es cogerle un gorrito de estos Que están súper verga, ultra chulos 2,95 tío Soy una basura de persona tío Qué malditos chinos No pasa nada, chicos Le vamos a regalar estas orejas de 2,80 Espero que la china O el chino que me quiera cobrar Me perdone esos malditos 5 céntimos Soy pobre Una monedita Por favor, una ayudita Una ayudita Una ayudita No se buscó Y el chino me ha perdonado Esos malditos 5 céntimos Te quiero, chino Te quiero Ya nos podemos ir de vuelta al barco, chicos Ahí nos vemos Me voy andando porque Obviamente no puedo coger un taxi Soy pobre Chicos, chicos Estoy preocupadísimo No le puedo decir nadar Y porque se va a cagar Literalmente Pero es que quedan menos de 10 minutos Para que el barco se hunda Mirad, aún sigue saliendo agua Pero si sale agua Se hunde más rápido ¿Qué están haciendo? Estoy delirando ya ¿Por qué he hecho más agua? Si se va a hundir más rápido Tengo que hacer un plan Para salir de aquí Pero es que no lo podemos arreglar Vale La verdad que no sé qué hacer Tengo que hablar con harta ya Y decirle que va a sonar la alarma De que el barco se empiece a hundir Vamos a ver cómo está la situación En mi maldito yate de lujo Aquí ya estoy con el corazón hinchado Eh... ¿Unay? ¿Qué hace durmiendo, tío? Esto sigue abierto Y hay... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Hay muchísima más agua Vale, chicos Se está haciendo la maldita brecha Más y más y más grande Todo el maldito rato Y este maldito tío durmiendo ¡Unay! ¡Unay, tío! ¡Unay! ¿Qué haces aquí durmiendo? ¡Tío, tío! ¡Ya me he dormido! Sí, te has dormido, tío ¡Oh, tía, que se ha llenado mucho maldito! ¿Por aquel día? Vale, 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 vale Ya está, ya está Tú cálmate aquí ¿Pero a ti te han dicho de vigilar esto? Sí ¿Y tú te has dormido? Es que tenía mucho sueño ¡Me cago en la maldita leche! ¡Unay, tío! ¿Dónde está, Guille? ¡Ahí! No me fastidies Que también se ha dormido, Guille ¡Ve! ¡Guille! ¡Guille, hola! ¡Buenos días! Se nos está hundiendo el barco Está vigilándolo, Unay ¡Pero si Unay se había dormido también, Guille! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay agua! Vale, vale, pero no sonidos, no sonidos Estaba controlado No está nada controlado ¡Tú, Guille, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hay más toda agua ahí dentro, tú! ¡Me cago en la maldita leche, tío! Te había dicho que vigilaras ¡Ya, pero ¿qué quieres que hagas? Si llevo un montón de días sin dormir ¡Que una leche! ¡Pero que ya estoy aquí a cinco minutos con mucho! ¡Podemos correr de aquí, por favor! Vale, escúchame, 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 Guille Métete tú ahí abajo Y yo voy a rápidamente celebrar San Valentín con Natalia ¿Vale, chicos? ¡Arreglarlo, arreglarlo, arreglarlo! ¡Venga! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¿Por qué se me han caído las malditas? Pues nada, es mi regalo de San Valentín Pero bueno, como solo tenía cinco euros Pues solo le he podido comprar esto A ver, está bien, ¿no? Por cinco euros A ver, no te rías, tío ¡No te rías! ¿Por qué todo el mundo malditaamente se ría de mí? ¿Al menos te gustan mis orejitas? Sí, me encantan ¿Dónde está la car? Estoy aquí dentro ¿Qué haces ahí? Arreglando el lavabo No, 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 pues no puedes ir al baño Que ha habido un problemilla Pero, ¿qué haces con eso? Pues nada, es mi regalo de San Valentín ¿Qué pone aquí? Pues nada, te amo Te amo, pero Arta, es una basura ¡Laca, laca! ¡No, no, no, no! ¡Tú eres un estúpido, eres un estúpido! ¿Qué haces, tonto? Bueno, me ha ido la cabeza, tío ¡Joder, pero es que encima no tienes mi pelo! ¿No te rías con las ideas o qué? ¿Qué haces con las orejas esas falsas de Minimau? Pues no he tenido más maldita mente presupuesto Pero para, para, pero para, no, no A tu novia regalarle el día de San Valentín Un globo del chino que pone te amo Tío, que solo tenía 5 euros para gastar Pues compra unas velas, unos pétalos de rosa Te vas a la playa y tenés una cita ¡Oh, es que no! Es una basura No soy nada romántico ¡No, abrame la pinta! Ya está, no soy nada romántico He hecho lo mejor que podía A ver, te entiendo Pues haberle pedido ayudar y o alguien ¡Qué hago en la maldita leche, tío! ¡Pero si yo no entro por aquí! Buah, está todo súper mojado Verás tú cómo explote voy a morir Yo aquí solo y nadie va a saber de mí No van a encontrar mi cuerpo Vale, hay un montón de botones Pero no sé para qué sirven Veo que hay uno que pone Emergencia que está parpadeando Supongo que por eso debe estar mojado el barco Pero bueno, vamos a girarlo A ver qué pasa Verás tú que se une esto conmigo aquí dentro Me voy a salir porque me está empezando A dar mucho mal rollo esto Así que vamos a salir de aquí Ya, de ya, de ya Dios, está todo súper oxidado Nati, Nati Muah, muah, muah Buenos días, princesa Buenos días Buenos días ¡Feliz! ¡Todos juntos! ¡San Valentín! ¡Todos juntos! ¡Feliz San Valentín! ¡Te he escrito un poema! ¡Todos conmigo poema! Poema, poema, poema ¡Qué bonito todo! Tus ojos son como estrellas Estrellas que llegan a mi corazón ¿Pero qué dice? Mi corazón es de cristal Ojalá nunca lo rompas Y espero que yo te lleve de compras ¿Cómo la vas a llevar de compras? No te envié en el regalo para el margen ¡Ya, ya, no la ha maldita boca! ¡Pues sí, Natalia! ¡No, he tenido regalo de San Valentín! ¡Te he regalado un maldito globo que NACAR lo ha maldidamente reventado! ¡Sólo tenía cinco euros para gastarme! ¡Y eso es para mi reírse de mí, Natalia! Yo... Pues yo solo quiero estar con el cursi-fugis ¿Ves? El amor no trata de dinero Bueno, dejante de cosas cursi que te tengo que encontrar una cosa Cuidado que el lavabo he hecho... Bueno, bueno, bueno ¡Va, corre! ¿Qué quieres? ¿Hacer submarinismo o qué? ¡No lleves! ¡No lleves! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Mi amor! ¡Dame un beso! ¡Me vais con NACAR a Dios! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No te caigas! ¡Vale, vale! Tengo una emergencia, pero emergencia gravísima, 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 gravísima En menos de dos minutos va a sonar la alarma que me lo ha dicho el capitán Se va a hundir el barco y vamos a hacer submarinismo Y están los niños abajo y todo el mundo en el barco Y yo no sé qué voy a hacer ya No sé qué excusa de inventarme ¡Habla tú! Genial, o sea ¿Te ríes de mí por regalarle eso que no he podido regalarle nada más a Natalia? A ver, que no me río de ti por el globo Me río de ti porque se está hundiendo el barco Y es más importante para ti regalarle un maldito globo en San Valentín Pues sí, NACAR Pues cuando tú tengas novia y sientas mariposas en el estómago Ya veremos qué haces tú ¿Cómo sabes que yo no tengo novia? ¿Eh, listo? Porque, NACAR, tú no tienes novia Porque, ¿sabes por qué? Porque yo sí que tengo novia A ver, ¿cómo se llama tu novia? Eh, pues no te lo voy a decir Porque no te interesa No se llamará Paula ¿Escuchas eso? ¿Cómo? ¿Una sirena? ¿Y está viniendo de ahí flojito? Sí ¡Se está hundiendo el barco! ¡Saboles, vamos, 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 vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa! ¿Qué haces todo esto? ¡A ver qué! ¡Mírenle! ¡Saboles, mírenle! ¡Saboles, se ha hundido el barco! ¡Saboles, se ha hundido el barco! ¡Saboles, se ha hundido el barco, chicos! ¡La ropa y la ropa y la ropa! ¡Eh, eh, qué haces ahí! ¡Me he hecho por una idea! ¡Coca la gente y la pierdas! ¡Tenemos ya, vamos ya! ¡Tenemos la pierda para las chicas! ¡Tenemos que no! ¡Pedamos! ¡Ladio! ¡Inmos sus dos! ¡Inmos sus dos! ¡Ladio! ¡Ladio! ¡Que se hunde, vale, vale! ¡Ladio, las hundimos, las hundimos todas! ¡Vale, vale! ¡Ladio, los hundimos, chicos! ¡Se está hundiendo, les va a meter más! Vale, voy recogiendo la cuerda aquí arriba, voy por abajo, vale Chicos, chicos, aquí, eh Chicos, es que estás a malo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No os estoy escuchando esto? ¿Para qué? Pato, pato, pato Es que aquí no se escucha Lo que queremos destinos es que ¡correeee! ¡Corre! 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 ¡Está hundiendo el barrio! ¡Ya! ¡Qué, qué! ¡Corre! 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 ¡Pato! ¡Me entira! ¡Es que tira! Tira, me cago en la maldita leche Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado el mundo afuera, abandonen el barco Corre, tira, tira Y tú también, tira Vamos, vamos, tira Como el maldito propietario del barco Nos pilló, alguno de estos propietarios de los barcos Pille que hemos hundido Ese maldito yate de lujo es que nos mata A lo mejor no se hunde, con suerte, ¿no? Que no se hunde, ¿cómo no se mante? No, tiene la alarma de emergencia A lo mejor lo cambia, viene el propietario y lo cambia El propietario, ahora, después de dos malditos días aquí Va a venir a cambiarlo Vamos, chicos, vamos, por favor ¿Y qué hacemos ahora? Chicos, algún plan de hacer ahora, es que nos hemos quedado ahora también sin casa Y se nos montan hace cosas que teníamos Mi chaqueta La comida y la ropa Mi móvil Bueno, yo por suerte no tenía nada ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a poner otra vez a entrebuscar entre las basuras o qué? Yo me pido un contenedor verde, va Nacar, una cosa, ¿y por qué no vamos a tu casa? Pues a ver, porque mis padres se han llevado las llaves de mi casa Y yo me las he olvidado dentro Y pues hasta que no vuelvan a estar durmiendo en el coche ¿Cómo que estás? ¿Ese es tu coche? Sí Eh, chavales Hay que vender el coche ¡Vamos a vender el coche! ¿Tú sabes cuánto vale este pedazo de faro, tío? Este faro vale mínimo dos mil euros A ver, pero ¿cómo quieres vender el coche? Pues no sé ¿Cómo vamos a vender el coche? Yo qué sé Bueno, yo voy a buscar ayuda, ¿vale? Nacar, Nacar Espero que no te vayas, ¿eh? Que voy a buscar ayuda y ahora vuelvo No, 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 eh Pues te vuelvo con él Que se está yendo No, no me vas a cazar el coche Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Yo me pago delante de él Yo me pago delante Me pago ¡Prenad! ¡Prenad ahí! ¡Prenad! ¡Prenad! Que ahora mismo que me buscan ayuda ¿No ves aquí el drama? ¡No nos moveremos! ¡Poneros todos delante del coche! ¡Vamos! ¡Cosquíos de las manos! ¡Agui! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Rimpápenos! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Si somos unos pringados ¿Qué vamos a hacer? Si todo lo que hacemos lo hacemos mal Somos unos fracasados Vale, chavales Yo no os voy a decir nada pero yo tengo el móvil detrás y alguien de vosotros se puede venir conmigo a un cumpleaños donde hay ¡Muchos niños! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Muchos niños mucha comida Vamos a hacer una sorpresa a una niña llamada Lucia ¿Quién se viene? ¡Yo, yo, yo! Bueno, pues chicos ya que... bueno tu regalo de San Valentín ha sido un poco raro ¡Me voy contigo! ¡Vamos a los amigos! ¡Adiós! Yo y Natalia fuimos a un cumpleaños a sorprender a una niña y después de eso volvimos a la ubicación donde estaba todo el grupo pero hubo un problema Hemos visto en la ubicación que Guille estaba justamente aquí en este parque que tiene un maldito barco pirata ahí al fondo ¿Cómo? ¡Arta, mira, mira! ¿Cómo? ¿Qué está aquí? ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¿Qué? ¿Qué encima tiene una maldita barra de pan? ¿What the fuck? ¿De dónde maldita mente podía sacar una barra de pan? ¡Comida! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Guille! ¡Guille, despierta! Guille, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? ¡Animal, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Dormir un poquito dejadme en paz, tío ¿Y dónde está Unai y Ari? Yo, pues yo qué sé se han ido a dar una vuelta o yo qué sé que de hecho Unai me ha dicho que le va a pedir de salir a Ari en las motos ¿Cómo? Pues sí, chicos mañana vais a tener que estar súper atentos porque va a pasar Así que bueno que somos cuados vamos a acabar el vídeo justamente por aquí vamos a dormir aquí y mañana vamos a irnos al entrenamiento de motos de Unai a ver qué es lo que pasa Muchísimas gracias darle un pedazo de like suscribiros al canal Yo soy Arte como siempre digo ¡Vive al máximo! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.